Y nos vamos a bailar los carnavales recordando a Huancapi, Huancabelica, Churcampa, Ayacucho Y nos vamos a bailar los carnavales recordando a Huancabelica, Churcampa, Ayacucho Chisipasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Esconquilla, camas, nana y nana y canta Esconquilla, matas, guauata, te pena 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 Nanay, 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 nanay Cuántos recuerdos de Urchu y Cruz, Tapuquilla, Guanchos, Acos, Iguan y Bambiria Lugares donde trabajó el trinador de los Andes